Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rodríguez. ¿Y cómo vemos a México en un futuro? Bueno, pues yo lo veo con un futuro muy grande, sin tanta violencia, con más salud, más deporte y más nobleza en las personas. Todo esto con amor, porque hay que luchar todo y hacerlo con amor. Gracias.